Juega la luz con la sombra Juega el calor con el frío Juega la luz con la sombra Juega el calor con el frío Con el sol juegan las nubes Y con tus ojos los frío Con el sol juegan las nubes Y con tus ojos los míos Juega el calor con el frío 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 Dicen los ojos por fuera Dicen los ojos por fuera Dicen los ojos por fuera Que somos uno y no dos Dicen los ojos por fuera Que somos uno y no dos Que quisimos ser nosotros Sin dejar de ser tú y yo Que quisimos ser nosotros Sin dejar de ser tú y yo Dicen los ojos por fuera Dicen los ojos por fuera Dicen los ojos por fuera Deja que el amor nos lleve Sin dejar de ser tú y yo Deja que el amor nos lleve Que el futuro habrá Lo que la vida nos debe Deja que el futuro habrá Lo que la vida nos debe Deja que el futuro habrá Lo que la vida nos debe Es esto que nos asombra Lo que la vida nos debe Es esto que nos asombra Y que con nosotros pueda Como la luz Con la sombra Es esto que nos asombra Es esto que nos asombra Es esto que nos asombra Es esto que nos asombra